El año pasado surgió la propuesta de entrar a la categoría, me llamó Ale y bueno, fue un desafío, fuimos de menor a mayor con el equipo sabemos que todavía nos falta estar mejor para estar firme en la punta pero bueno, esto es lo que te da el top right, esta posibilidad de largar adelante nos defendimos con todo lo que teníamos y bueno, pudimos llevar nuestra carrera la primera para mí en el B6, estoy muy feliz, venimos a ganar en TC ahora en TRB6 y ahora el fin de semana que viene ganamos con Spatar en el Super y estamos completos. Bueno, sirve en función de entrar a la lucha por el campeonato. Sí, sí, la verdad que el objetivo que veníamos buscando ya de que arrancamos era el objetivo principal, así que bueno, feliz, un grupo que viene de menor a mayor es mucho el esfuerzo que hacemos todos para estar acá, hay que seguir mejorando esto nos tiene que dejar tranquilos, esto nos tiene que llevar a mejorar más todavía un montón de cosas, así que bueno, agradecido a la categoría, todo el TRB6 ha venido mucho público, eso habla bien de la categoría, hicimos un gran espectáculo así que creo que escenarios como este, mejorándolo un poquito en algunas cosas tenemos que venir más a seguir. Y el sabor especial imagino que debe tener ganar acá. Sí, sí, increíble, arrancamos el fin de semana con muchas complicaciones, cambiamos el motor y bueno, logramos su fruto, logró su fruto, tenemos 45 kilos en el auto, estamos muy pesados, así que bueno, muy muy felices y bueno, a disfrutarlo con toda mi familia como a dedicárselo a Valentino, que Valentino viene de racha, así que contento. Te pregunto, ¿lo aguantabas una vuelta más a Canapino? No, o lo aguantaba o capaz terminamos en el rulo los dos, así que mejor que ya terminaba ahí. Hicimos todo lo que teníamos desde que largamos, estoy muy contento por el resultado, sumamos grandes puntos, así que no puedo decir nada, estoy totalmente satisfecho, hicimos un carrerón, Agustín venía muy rápido, el Bebu también, traté de aguantarlo hasta donde pude y en una maniobra de sobrepaso con Jocito me para mucho y ahí es cuando Agustín aprovecha, se me tira por fuera y obviamente me pasa muy bien, pero bueno, con Jocito sabemos que es muy difícil de pasar y acá no fue menos. Para tu tranquilidad, cuando la veas en la semana en la carrera te vas a dar cuenta de lo que manejaste, contra quienes manejaste y si te faltaba una materia para recibirte de piloto, la lograste acá en San Juan. Bueno, ojalá que siga la racha, ojalá que siga la racha, un circuito que no conocía, solo por simulador y el viernes cuando salí a pista me parecía que era muy difícil, el auto iba muy mal y estábamos complicados y al final terminamos revirtiendo la situación, el equipo trabajó bárbaro, trabajo bárbaro de Pedro Viglietti y de Hernán Cantoni que hicieron un trabajo bárbaro y qué te puedo decir, estoy más que contento, estoy más contento tanto como el resultado de la primera carrera y de la segunda. Estoy contento con la carrera porque pudimos remontar mucho, pudimos hacer una buena remontada y una gran sumatoria de puntos, faltó muy poquito, se me quedó corta la carrera para cómo venía mi auto, pero bueno, igualmente es un resultado fantástico. Una vuelta más, ¿la veías que era tuya? Faltó poquito, sí, es más, creo que justo me toca a Diego que se defiende del B.U., si no hubiese sido una definición de tipo el Super 3.2000 acá. Fantástico. Te iba a preguntar por una maniobra, pero en realidad tuviste varias y fantásticas, se cuidaron cuando tenían que cuidarse, se exigieron cuando tenían que hacerlo. Sí, sí, la única que estuvo un poquito áspera fue cuando lo paso a Leung, la chicana, que él me ve por fuera, me aprieta y yo ya tenía el auto puesto y nos fuimos un poquito ancho los dos, pero bueno, él se quiso defender, yo ya tenía el auto puesto, si levantaba lo tocaba atrás, creo que son fricciones de carrera, nos respetamos muy bien con B.U., que nos pasamos 4 o 5 veces, nos pasamos también la primera carrera y me parece que eso estuvo bueno. Y también con todos los pilotos, hubo mucho respeto en un circuito que sabemos que no perdona, mandarle un gran abrazo y un cariño a Bruno Edman, a su familia, muchas fuerzas que se recuperen pronto, son cosas que pasan y bueno, lo importante es que salió un buen espectáculo. En la zona de la Viborita, donde es el sector de respetarse, ahí sí lo hicieron y perfectamente todos. Sí, sí, a veces resignaba uno, a veces resignaba el otro, creo que eso es fundamental, porque así se pueden hacer lindas carreras como se dieron hoy y sobre todo, nada, que nadie salga lastimado, acá realmente es un circuito que el peligro es muy alto.